¿Qué tal amigos? Un saludo a toda la comunidad del Salvador Fan Club, gracias por estar pendientes de nuestro contenido y bueno, como siempre les invitamos a suscribirse a nuestro canal, a ser parte, con un like, con un share y también contándoles a otros miembros de la comunidad salvadoreña deportiva que tenemos en nuestro canal El Salvador Fan Club Bueno, hoy quiero platicarles de Enrico Dueñas Hernández, el jugador de sangre holandesa pero que está jugando para El Salvador que reaccionó ante el gran partido que tuvo Lionel Andrés Messi Cuchitini en las semifinales donde fue el buque insignia una vez más para guiar a Argentina a un triunfo sobre Croacia que lo colocó en la final del Mundial de Qatar 2022 Inmediatamente después del triunfo y donde pues fue clave Messi, tanto por el penal que convirtió como por el pase para el tercer gol a Julián Álvarez pues vino Enrico Dueñas y reaccionó, reaccionó en Twitter y puso que él espera y puso incluso dedos cruzados, que espera enfrentarse a Argentina en 2026 y que todavía esté Lionel Messi, es decir, el sueño de este chico salvadoreño es poder enfrentar en un Mundial a una leyenda como es Lionel Messi, la pulga, el número 10 argentino Inmediatamente después de eso vinieron dos versiones de reacciones de la gente en las redes sociales Primero estuvo quien lo atacó, directamente a Enrico Uno directamente le puso que cómo es posible que si El Salvador ni siquiera le puede ganar a Nicaragua estén pensando en ir al Mundial de 2026 Pero la respuesta de Enrico a ese tuit fue Todo es posible, everything is possible, le contestó ahí a este aficionado y en general sí hubo gente que pidió, tanto a Enrico como al resto de la selección hacer un polo a tierra y ir paso a paso y trabajar trabajar de lleno para que este sueño de volver a una Copa del Mundo se pueda realizar La otra versión de reacciones de la gente fue apoyo a Enrico, decirle tú puedes, está bien que te ilusiones, que nos ilusiones con que se puede volver a una Copa del Mundo Es decir, lo vieron como un gesto positivo, un gesto optimista de este sueño de Enrico de poderse enfrentar a un Lionel Messi en un Mundial Así que bueno, yo en lo personal considero que Enrico tiene todo el derecho a soñar, a aspirar a enfrentarse a los mejores y eso no significa que no esté consciente de que debe mejorar en la cancha Yo en lo personal he sido muy crítico con Enrico Dueñas, me parece que se equivocó al participar de esta reunión post partido que de hecho lo tiene entre el grupo de jugadores castigados y también bueno, suspendidos además y me parece también que tiene que elevar su nivel para destacar en la cuarta división donde está ahorita en España y realmente dar un salto de calidad para que al estar en una liga mejor también pueda aportar un fútbol de mayor calidad a la selección nacional cuando regrese a la azul y blanco en las convocatorias del profesor Hugo Pérez Así que bueno, esta es la reacción que tuvo Enrico su gran sueño de jugar contra la Argentina de Leo Messi y por supuesto antes clasificar al Mundial de 2026 ¿Qué opinan ustedes? Esperamos sus comentarios déjenos aquí en la cajita Soy Carlos Vides para El Salvador Fan Club ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!